Música Muy bien chicos, vamos a empezar nuestra aventura con este maravilloso juego A ver que es esto Vale, es una tablet Muy bien, acá es donde vamos a ver todas las misiones y objetivos, cosas que tengamos que hacer Información personal, mi nombre que no tengo ni idea que nombre me habré puesto Pero vale Por ahora vamos a recoger la mochila Muy bien Ok, hemos equipado nuestra mochila Aquí nos muestra nuestra salud Salud, comida Muy bien Muy bien Venimos por acá Aquí tenemos unas benditas, vamos a curarnos Ok, eh, apareció este señor Y unos zombies de repente han salido por ahí Muy buena señor Gracias por la ayuda Hey, que me persigue el zombie A ver, sí que sé que me va algo laggeado ahora Pero es por lo que estoy grabando, vale Y aparte creo que mi conexión ahora no está muy bien Entonces me da algo laggeado, hola señor Muy bien señor A ver, este personaje no tengo ni idea de cómo se llama Pero por ahora le vamos a decir Pedro Así que este es nuestro amigo Pedro Aquí el señor Pedro nos manda a matarla con los árboles Me gusta mucho la animación de cómo tal a los árboles Acá tenemos esto que es cáñamo Esto nos sirve para hacer las vendas Sí, acá tenemos piedra Vamos con el pico Enseño que está muy guay la animación de cómo pican y eso Vale, aquí Esto no nos interesa mucho A ver, esto que nos mostró aquí A ver si le damos aquí Aquí nos muestra qué es lo que podemos nosotros craftear Estando así en el campo, vale Porque hay cosas que se pueden craftear solo en casa Entonces aquí tenemos el machete, la hacha, el pico Una antorcha y las vendas Y en esta segunda Bueno, no está habilitada Pero en esta segunda Nos muestra lo que nos podemos craftear en casa Acá lo divide ya por secciones Las herramientas, armas, munición y medicina Que hay que hacer aquí Muy bien, ya recogimos el cáñamo Ya recogimos eso Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente Que me pongo a dar vuelta Abrimos aquí Y tenemos que crear el machete Bien, ya tenemos nuestro machete Vale Acá pues es la lista de misiones que tenemos que hacer Y en este lugar tenemos lo que son nuestras El inventario de las cosas que podemos llevar a mano Hola señor Pedro Ahora sí Muy bien Entonces seguimos estas flechitas blancas Que nos indica que es lo que tenemos que hacer Aquí tenemos que hablar con nuestro amigo Si acuerdan que lo habíamos quedado anteriormente Al inicio del juego Bueno pues Aquí nos envía a nuestro perro Seguimos a nuestro amigo canino Agarramos esto Esto es para la comida, vale Nos paramos aquí A ver niño, párate Y esperamos a que venga Nuestro amigo Pedro ¿Pedro? Ah no vale Todavía no Me paro Tengo que hablar de nuevo con el perro Yo soy muy fan de Naruto Vale Así que este perro Por ahora lo llamaré Akamaru Ok Porque pues es el perro de Kiba Hola señor A comparación de otros tutoriales Este es bastante largo Porque muchos tienen Bueno duró unos 5 minutos en un tutorial Pero aquí Aquí es una pasada lo que duró a uno En el tutorial Aquí simplemente nos tenemos que parar En frente de Pedro Nuestro personaje automáticamente Saltará Y nos paramos aquí Esperamos a que el señor Pedro suba A ver compañero Venite Vale Nos acercamos aquí Le damos Y Subida al señor Pedro Y lo seguimos Ah tío Está yendo muy 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 largo Eso no me gusta Eh 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 Lo primero es muy recorrer Vamos a hacer esto Ahora aquí Esto es medicina también A ver Mátalos zombies Pedro Mátalos zombies Mire Degraciado Bueno No sería muere Quería Que remuera Están muertos Vamos a matar Los segunda vez Quería Rematarlos Vale Aquí Salimos Salimos a correr ¿Dónde está Pedro? Hostia Me van a matar Tío Me van a matar ¿Por qué no puedo correr? Joder Vale Ya estamos aquí Ok Pues a correr ¿Qué más? ¿No? Con esto no se puede hacer más A ver Corre niño Corre Sigue a Pedro Tú Sigue a Pedro A ver A ver Si sube ¿No? Se senté Muy bien Chicos Me está dando Mucho lag Así que Tuve que Para la grabación Y empezar Todo de nuevo Creo que ahorita Me está dando Menos lag Vamos a curarnos Soy que muero Ok Pedro Muy bien Hola señores ¿Cómo me les va? Muy bien Chicos Aquí tenemos Dos decisiones Sea cual sea La que le demos Estos hombres Les va a pasar algo Así que Yo elegiré La rápida Que es La de abajo Muy bien Señor Si señor Y se ponen Agresivos Estos hombres Así que Pues nada Vamos A darles Materile Muy bien Señor Ok Ok Y Vamos Acá Para recargar Nuestra escopeta Nos equipamos La escopeta Vale Acá recogemos Estos materiales Como pueden ver Aquí nos muestra Listo Nos crafteamos Unas trampitas Listo Muy bien Y ahora nos vamos Aquí Agarramos Aquí Y las podemos Mirando Hacia allá Unas trampas Una Y Dos Muy bien Y ahora Que hacemos Bueno Pues Nos preparamos Para los dos Zombies Que se vienen Acá tenemos Que matar Zombies Mientras Este hombre De allá Intenta Encender El helicóptero Me está chocando Mucho El dad Que Tengo Creo que es Por el internet No estoy En mi casa Así que Whatafag Esto no pasaba Creo que Se ha buggeado La cosa Esta Y pasó Algo Ahí Raro Matamos Esta primera Oleada De zombies Vale Esperamos La segunda Oleada Que se viene Bueno No es necesario Y nos montamos En nuestro Helicóptero Hola Chicos El video En este Punto Ya se está Haciendo Un tanto Largo Así que He decidido Subilo En dos Partes Si te está Gustando Y te está Ayudando Recuerda Que puedes Apoyarme Con una Suscripción Y un Like Adiós Subtitulado 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 Subtitulado